Y se vienen los duertos, Christopher Castelo y la posición orteña por acá Soy hombre de palabra, también muy sencillo A través de los años agarré muy buen colmillo Andamos trabajando, caminamos derecho Algunos sencillosos dicen que yo ando en lo chueco Que si ahora tengo lo que he deseado, es por mi esfuerzo no fue regalado Sancuras en mi pecho, el que me ha protegido De gente malvibrosa que se arrima en el camino He sido desconfiado, son muchos los motivos Porque a veces los loros se disfrazan de amigos En amistades y selectivos, pues no cualquiera anda aquí conmigo Uno cero nueve, sin que manejo hay que buen trocón Iván y Patricio, siempre al lado vivo, vamos en convoy Gracias al de arriba, ya voy a sentir que me contrató Después de un buen jale, hay que celebrar que todo nos salió Mi apellido Unemos, por si alguien pregunta, en Mexicali estoy Y Sebastián Mexicali, Cristófer Castelo La poción Portreña Lugares favoritos, en Sulcín, Guirriagüero En un britán blanco, en la ruta yo me muevo Rábano y el huevudo, están al millonazo Por el fin me han visto en mi palomón paseando De la Angelina a Houston, Texas El compa Lalo nunca se ha arrancado Uno cero nueve, sin que manejo hay que buen trocón Iván y Patricio, siempre al lado mío, vamos en convoy Gracias al de arriba, ya voy a sentir que me contrató Después de un buen jale, hay que celebrar que todo nos salió Mi apellido Unemos, por si alguien pregunta, en Mexicali estoy ¡Oh, oh, 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 oh,